Vamos a dar inicio a una serie de vídeos sobre un tema que es apasionante para muchas personas, la gemoterapia ayurvédica. Intentaré subir cada domingo un vídeo nuevo para esta serie, a ver si lo consigo, donde vas a aprender desde una perspectiva diferente. Seguro que alguna vez te has preguntado, pues, ¿cómo funciona esto de las gemas? ¿Cómo estas maravillosas piezas de la naturaleza pueden interactuar con nuestro bienestar y con nuestra salud? ¿Es verdad que nos ayudan a mejorar? Pues bien, esto es lo que exactamente vamos a estar descubriendo en esta serie que comienzo con este vídeo de hoy. Voy a estar mostrando lo básico para que puedas iniciarte en este mundo tan peculiar y que puedas también entenderlo a la perfección. Hoy vamos a sentar las bases principales y hablar también sobre qué es la gemoterapia ayurvédica y también veremos cómo intercambiamos información con las gemas, cómo se puede también producir esa sanación a través de la gemoterapia y el por qué. Para entrar en el concepto, la gemoterapia ayurvédica es una disciplina muy, muy antigua que combina los principios de dos campos. Primero, la ayurveda, obviamente, que es el sistema tradicional de medicina india y, bueno, este sistema tradicional trata la salud, trata el bienestar desde un enfoque más bien holístico y luego pues tenemos la gemoterapia, ¿no? Que se basa en este uso de las gemas y de minerales para promover una sanación y el equilibrio. Según ayurveda, todos los seres estamos compuestos por los mismos cinco elementos básicos que forman también el universo, el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Estos cinco elementos se combinan entre sí para formar tres doshas o tres energías vitales llamadas vata, pita y kapha, que controlan nuestras funciones biológicas, también psicológicas e incluso patológicas. Esto quiere decir que estas tres energías, vata, pita y kapha, influyen en todas las partes de nuestra vida, de nuestra existencia. Desde cómo nuestro cuerpo funciona físicamente, cómo pensamos y sentimos y también cómo interactuamos con los demás seres hasta cómo respondemos cuando estamos en dificultad o con alguna enfermedad. La gemoterapia ayurvédica dice que cada gema tiene una vibración única que puede interactuar con estas energías vitales o con estos doshas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues básicamente porque las gemas irradian. Muchas personas entienden este hecho bajo la creencia de que emiten ciertas vibraciones o ciertas energías. Lo ven como en un sentido un poco más esotérico o metafísico incluso por el hecho de que en realidad no entienden en qué consiste esta comunicación entre la piedra y la gema, el mineral, con la persona o incluso con la planta o con el animal. ¿Cómo puede ejercer esta influencia una gema sobre el organismo simplemente teniéndola cerca o llevándola encima o ubicándola en un lugar concreto de la casa, por ejemplo? Si la gema fuera algo que ingerimos o que sacamos su sustancia y la podemos hacer llegar de otra forma al interior de nuestro organismo pues sí que sería mucho más fácil a lo mejor entender o incluso estudiar este efecto que tiene la gema. Pero ¿cómo se puede explicar su efecto, su efecto sobre todo sanador, por llevarla puesta encima? Más de una persona diría aquí que esto en realidad funciona por su gestión. Que las gemas sanan no porque tengan una función en sí, sino porque nos lo creemos básicamente. Pero el efecto de una piedra, de una gema, funciona también sobre animales y sobre plantas. Y esto se empieza a entender mejor si comenzamos a quitar de nuestra mente las limitaciones. No todo acaba donde comienzan las limitaciones de nuestro cuerpo. A quien le guste el enfoque un poco más científico, la física desde hace un siglo ya reconoce que cada cuerpo, cada objeto, cada organismo, cada ser vivo, cada cosa que hay en la materia ya esté animada o inanimada, sea lo que sea, un árbol, una piedra, una botella de plástico, lo que sea, tiene una irradiación. Hay unos procesos físicos y químicos donde se excede o se absorbe, se capta calor, luz, otra radiación electromagnética, lo veamos o no, lo sintamos o no. Nuestro cuerpo mismo es un ejemplo. Estamos siempre rodeados por un campo electromagnético. Y ocurre igual con todo lo que está en nuestro entorno. Estamos en un continuo intercambio energético con lo que nos rodea. Desde la luz del sol que captamos y que irradiamos de nuevo en forma de calor, hasta los postes eléctricos que también nos influyen, emisores de radio, microondas, etc. Este intercambio ejerce una influencia en la información. De hecho, más de una persona habrá vivido la experiencia con una televisión muy antigua o con una radio mismo, donde la emisión se altera solo porque estamos cerca de la antena. Nuestra propia radiación interactúa y se interrelaciona con la radio. Y entendiendo este ejemplo, podemos ver que somos transmisores y receptores de radiación. De hecho, el creciente efecto de electrosmog está ahí para recordárnoslo también. Para quien no lo conozca, el electrosmog se refiere a la exposición excesiva a los campos electromagnéticos que son generados mayormente por tecnología, por tecnología electrónica y por redes también inalámbricas. Es una forma de contaminación ambiental que se debe a las radiaciones no ionizantes de líneas de alta tensión, antenas de teléfonos móviles, dispositivos Wi-Fi, teléfonos móviles y otros aparatos eléctricos. Es muy significativo que la Organización Mundial de la Salud, que siempre vela por los intereses y el bienestar del pueblo y nunca jamás por los intereses económicos ni a favor de lobbies o mafias globalistas, ha indicado que hasta la fecha, pues ellos no consideran que haya como una evidencia científica que demuestre que la exposición a estos campos electromagnéticos, sobre todo de baja intensidad, pues tenga unos efectos adversos o efectos nocivos para la salud. Entiendo que, bueno, no opinan lo mismo el número creciente de personas que están siendo diagnosticadas ya con electrosensibilidad y que, bueno, experimentan síntomas tan diversos como dolor de cabeza, fatiga, estrés, trastornos del sueño y muchos otros problemas de salud que se asocian con esta exposición al electrosmog. Pero no me voy a desviar del tema. Este era simplemente un ejemplo para recordarnos que todo tiene una radiación y que interactuamos con ella. La radiación es un vehículo de información. Y esto que acabo de decirte, la radiación es un vehículo de información, es muy importante para el tema que nos interesa. El color de las gemas es algo realmente fascinante en cuanto a radiación. El color es una forma de energía que se crea cuando la gema absorbe la luz y la transforma. Esto he explicado muy simplificadamente. La mayor parte de esta energía transformada se encuentra en lo que conocemos como radiación infrarroja, que es una parte del espectro de luz que no podemos ver. Y solo una pequeña parte de esta energía se manifiesta en el espectro de luz visible, la parte que nuestros ojos sí pueden ver, y en el espectro también de las microondas. Las microondas son muy importantes. Son otra forma de energía que puede pasar a través de todo nuestro cuerpo, llegando a todos nuestros órganos y nuestros tejidos. Y en cambio, la radiación infrarroja es una forma de energía que, digamos, nuestro cuerpo absorbe principalmente en las partes superiores. Y esto, pues, nos hace sentir calor, por ejemplo. No podemos ver a simple vista la radiación que emiten las gemas y los minerales. Y lo mismo pasa con la irradiación de nuestro cuerpo. Es similar a como se vería, por ejemplo, si intentamos tratar de ver una luz de una vela que está a unos 20 kilómetros de distancia. Durante el día, obviamente, no podríamos ver esa luz de la vela, debido a todas las demás luces más brillantes que hay a lo largo del día, ¿no? Pero en total oscuridad, poco a poco, sí que empezaríamos a notar esa luz de esa vela a la distancia. De la misma manera, aunque la radiación de las gemas y minerales no es fuerte, en teoría podría percibirse bajo las condiciones adecuadas la radiación de las gemas. Por lo tanto, esta energía que emiten las gemas y minerales sí que existe. Si la ciencia tiene problemas para medirla, no es porque la energía no esté ahí realmente, sino porque nuestros instrumentos actuales de medición no son lo suficientemente sensibles para poder detectarla al 100%. Cuando cada vez más escuchamos que somos seres de luz, debemos tomárnoslo como algo literal. Nuestro organismo es una fuente de luz, una fuente de luz propia, además. Nuestro cuerpo brilla a su manera. Cada célula, cada tejido, cada órgano emite su propia energía y crea campos magnéticos únicos. Los médicos han estado utilizando estos campos durante mucho tiempo para ayudar incluso a diagnosticar enfermedades, como por ejemplo un tipo de escáner que es llamado tomografía computarizada. Puede medir los campos de energía que hay alrededor de nuestro cuerpo para poder hacer unas imágenes tridimensionales muy, muy precisas de nuestros órganos. Incluso estas imágenes son mucho más detalladas y mucho más exactas que una radiografía, por ejemplo. La ciencia continúa avanzando hasta puntos que a mí personalmente me dan miedo. Investigaciones recientes, las primeras fueron publicadas en 1993, han descubierto que las células en nuestro cuerpo utilizan esta energía para comunicarse entre sí. Cada célula en nuestro cuerpo emite unas pequeñas partículas de luz llamadas fotones para poder hablar, vamos a decirlo así, con las células cercanas. De esta manera las células pueden coordinar cosas importantes como el crecimiento, el desarrollo y también el funcionamiento del cuerpo. El sistema nervioso y también las hormonas obviamente juegan un papel, pero en su mayor parte las células manejan estas tareas por sí mismas. Entonces puedes imaginar que las células de nuestro cuerpo están teniendo como una especie de charla y lo hacen a través de la luz. Si entras en PubMed, que es un motor de búsquedas de libre acceso a la base de datos de Medline, que está mantenida por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, podrás tener un acceso a millones de estudios y publicaciones médicas. Bien, pues allí se puede encontrar un estudio entre tantos de universidades de Pakistán, Kachemira y también de Reino Unido, donde en ese estudio explican que una de las nuevas técnicas que están investigando con esto de la luz es la comunicación de luz visible, VLC por sus siglas en inglés. Como su nombre indica, este método utiliza la luz para transmitir datos. Esto puede hacerse a través de fuentes de luz comunes, como puede ser una bombilla normal o básicamente bombillas LED. Son los LEDs los que se están utilizando más bien en optogenética. Y hay todo un tema muy interesante aquí detrás de esto, pero que ahora no vamos a tratar, obviamente. Y estos LEDs pueden transmitir datos a velocidades de hasta 500 megabits por segundo a fecha de hoy. A lo largo de todo este proceso de envío de datos a través de la luz LED, el LED permanece encendido y su brillo no cambia, lo que lo hace seguro también para, sobre todo para los ojos, pero también lo hace invisible esta transmisión de datos. Esta información no se ve. No voy a entrar aquí en lo que puede implicar el uso de envío de información hacia y desde dispositivos LED que todo el mundo tenemos en casa, pero si eres una persona a la que le gusta la investigación, te dejo aquí una puerta abierta para que indagues más. La iluminación basada en estos diodos que son emisores de luz, que son los LED, permite un mejor control sin precedentes, lo que permite utilizar la luz como una señal para generar respuestas fisiológicas específicas en humanos y también en plantas. ¿Qué puede ser una respuesta fisiológica? Pues respuesta al miedo, al estrés, al hambre, al dolor, incluso cómo responde nuestro sistema inmune, entre muchas otras cosas. Y esto no lo digo yo, sino que aparece en otro estudio realizado por otras universidades de Estados Unidos, como la de Pensilvania, Albuquerque y también de Utah. Te voy a dejar estos estudios abajo en los enlaces aquí, en la cajita de descripción. ¿Pero qué es la luz? ¿Por qué funciona como un canal para enviar y recibir datos? Lo que llamamos luz es solo una pequeña parte de toda la energía electromagnética que existe. Es la parte que nuestros ojos pueden ver y por eso lo llamamos espectro visible a la luz. Pero hay otros tipos de energía también electromagnética que no podemos ver, pero todas estas formas de energía tienen algo en común. Cada una de ellas puede llevar información. Las podamos ver o no. En realidad usamos este concepto de enviar y recibir información todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Cuando escuchamos la radio, cuando vemos la televisión, cuando usamos nuestros móviles, cuando incluso usamos el control remoto para cambiar los canales en la televisión. En cada uno de estos ejemplos, la información se envía a través de un tipo de energía electromagnética de un lugar a otro, de manera invisible para nosotros. Esto también pasa entre las piedras y las personas. Las gemas también emiten energía y debido a que son muy estables, suelen emitir la misma energía todo el tiempo. Es como una estación de radio que siempre toca la misma canción. Por lo tanto, cada piedra tiene su propia luz o una energía única que puede afectar nuestro cuerpo. Nos envía información. Si llevamos una piedra cerca de nuestro cuerpo, por ejemplo esta, es una fluorita, su energía puede influir en la charla de luz que está ocurriendo entre nuestras células. Y esto puede causar ciertas reacciones en nuestro cuerpo. Entonces, siempre que usamos una piedra, tiene algún efecto en nosotros. Para que ese efecto se convierta en algo que nos ayude a sanar, a mejorar, va a depender de dos cosas fundamentales. La primera es lo que nuestro cuerpo necesita en ese momento y la segunda es lo que la piedra está diciendo o lo que la energía suya está emitiendo. Si estas dos cosas coinciden, puede ocurrir la sanación. Por eso la gemoterapia, al igual que la homeopatía, las flores de Bach o la aromaterapia incluso, se consideran terapias de información. No es la química de la piedra lo que ayuda, sino esa información que se está enviando, la energía que se está enviando, lo que hace que funcione. Según lo que sabemos sobre las piedras, sobre los minerales, cómo su estructura cristalina, cómo se formaron, qué tipo de mineral son, qué elementos contienen, qué color tienen, pues podemos entender qué tipo de información o qué energía están emitiendo. Esto nos da una mejor forma de encontrar la piedra justa, el mineral perfecto para lo que necesitamos, para nuestra casa, para lo que requiramos en ese momento. Basándonos siempre en nuestra forma de vida, en lo que estamos pasando actualmente, en los cambios que queremos hacer. No es sugestión, es un intercambio de información. Por ejemplo, y ya entrando en la visión ayurvédica, las gemas de colores fríos, como por ejemplo el azul zafiro, se utilizan para equilibrar a pita, mientras que las gemas de colores un poco más cálidos, como el rubí, por ejemplo, pues se pueden utilizar para equilibrar a bata y a kafa. El intercambio de información hace que se inicie esta comunicación para que se empiecen a regular y se ejerza este efecto en los doshas. Cualquier mineral es capaz de desarrollar un efecto positivo sobre nosotros y que se produzca un efecto curativo va a depender únicamente de lo que necesitemos en ese momento y cuanto más se ajuste el mineral elegido a la persona, a su situación, pues mejores serán los resultados. Existe la gemoterapia analítica, donde se tienen en cuenta varias cosas para poder elegir bien el mineral, como el estilo de vida de la persona, la situación actual por la que estaba pasando, la situación vital, para entender qué propiedades de los elementos minerales necesita esta persona, qué clase de mineral, según a lo mejor tenga que disolver algo en la vida o transformarlo, fortalecer, estabilizar, etc. E incluso pues también obviamente tener en cuenta su color. Todo esto es importante para dar en el clavo, pero quiero que recuerdes que también es importante la intuición. Cada vez más se desvirtúa a este sentido, pero en otras culturas, como por ejemplo la japonesa, la intuición es una parte importantísima de la comunicación y de la toma de decisiones. Por ejemplo, la idea de Kuki Oyomu, que se traduce literalmente como leer el aire, vendría a ser algo así como leer el ambiente, se refiere a la capacidad de poder entender las señales no verbales y las emociones no expresadas en una situación social, lo cual requiere pues de una intuición. Sin duda es una parte muy reconocida y también muy valorada de la percepción y la comprensión en una persona. Con la gemoterapia ocurre lo mismo. Tenemos que desarrollar la capacidad de poder leer ese ambiente, de leer el aire que nos irradia la gema que tenemos delante y si su mensaje es el adecuado para lo que necesitamos en ese momento, pues poder comprenderlo y entenderlo. La intuición siempre es muy importante como también la razón o la lógica que sigamos para elegir el mineral o la gema. Ahora que ya conoces cómo nos comunicamos con el reino mineral que es esta comunicación a través de la luz o de la radiación, veamos cómo funciona la gemoterapia intuitiva en un próximo vídeo y cómo elegir la piedra del alma y qué significa esto. Te voy a enseñar una sesión práctica para ello, para que también puedas realizar este ejercicio cuando vayas a elegir tu gema. Una vez hayamos entendido ya bien el funcionamiento básico, entonces ya sí comenzaremos a ver diferentes gemas, a ver distintos minerales y también con sus propiedades y cómo influyen en nuestros doshas, obviamente, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental y demás. Así que, si te gusta todo este tema, todo este mundo y quieres aprender más sobre cómo pueden mejorar tu vida las gemas, estás en el lugar correcto. Suscríbete y activa también la campanita para que estés al tanto de los próximos vídeos de esta serie y acompáñame por favor en este viaje para poder descubrir el maravilloso mundo de la gemoterapia ayurvédica. Harion Harion el maravilloso